Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en la mañana más informativa de la televisión, la mañana de EBTV y vamos de inmediato amigos a informarles lo que ocurre en este país desde la capital de la nación. Y hacemos contacto de inmediato con Belén Mora, periodista de nuestro servicio informativo de La Voz de América que durante todas estas mañanas desde hace varios días nos acompaña con la agenda informativa desde Washington DC y ahí está bajo un palo de agua, Dios mío, no se está mojando, ¿no Belén? No, 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 estamos aquí firmes para poder contarles e informarles todo lo que está ocurriendo aquí en Washington y creo que esto va a seguir, por lo menos vamos a seguir dando esta agenda informativa porque prácticamente todos los días hay una información nueva que compartir en lo que hace a los temas políticos que rodean o que envuelven a este tema de las elecciones. ¿Por dónde comenzamos? Vamos a comenzar por el jefe de gabinete que ha sido nombrado por Joe Biden. Así es, estamos hablando de Ron Flayn, él es un demócrata, ha sido un asesor demócrata de varios años, es una persona de confianza del presidente electo Joe Biden y él ha sido la persona señalada por el demócrata para poder acompañarle como el jefe de personal, el chief of staff. Este papel o esta figura tan importante, este cargo tan importante dentro de la Casa Blanca o dentro del esquema político para empezar a nombrar a los miembros del gabinete. Así que una persona de confianza del presidente electo Joe Biden y ha sido la primera persona que conocemos que ha designado como parte... Ah, caramba, ahí tenemos... Ahí está, ahí está. ...acompañarle eventualmente... No, no, tuvimos una pequeña interrupción, pero ahí está, ahí está nuevamente. Ah, bueno, perfecto, perfecto. Y te decía, la persona que va a acompañarle en el futuro gabinete que pueda ir conformando del presidente electo una vez que asuma a partir del mes de enero. Ahora, las informaciones que surgen en torno a todo ese proceso de transición, por lo menos hay algunos sectores que están preocupados, como veníamos conversando, Carlos, en relación a que no se está dando de manera fluida esa comunicación entre los actuales, digamos, miembros del gabinete del presidente Donald Trump y los eventuales miembros o, digamos, el equipo de transición del presidente electo, algo que para muchas personas resulta sin precedentes y, por supuesto, que existe una preocupación que esto no se ve de manera fluida. Algunos, obviamente, desde el sector demócrata viene parte de esa preocupación, pero también hay algunos representantes o referentes del Partido Republicano que están viendo con preocupaciones, como desmarcándose un poco del presidente Donald Trump y de otros referentes del Partido Republicano que, de hecho, están acompañando ese reclamo del presidente Trump de presuntas irregularidades en el proceso electoral, por lo cual tampoco están reconociendo, digamos, la proyección de Joe Biden como el virtual presidente de Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, uno de los senadores republicanos, James Langford, quien está, digamos, cuenta o está o forma parte de importantes comisiones, él es una de las personas, por ejemplo, que elevó recientemente su protesta, digamos, por decirlo de alguna manera, y manifestó que en caso de que no se dé esa transición más fluida con el virtual presidente electo Joe Biden, él podría estar renunciando, podría estar renunciando a su cargo. Entonces, son, digamos, algunas señales que vemos también dentro del Partido Republicano de gente que, en cierto modo, no acompaña el sentir del presidente Donald Trump en relación a las elecciones. Y algo, lo último que tiene que ver con las elecciones, en lo que hace, por ejemplo, en lo que hace al conteo que se ha dado en el estado de Georgia, funcionarios de ese estado anunciaron que van a realizar un reconteo y lo van a hacer a mano para ver si de alguna manera se acorta esa brecha de alrededor de 14.000 votos, esa diferencia de alrededor de 14.000 votos que existe entre el presidente Donald Trump y el presidente electo Joe Biden. Recordemos que el estado de Georgia es uno de los estados donde el presidente Donald Trump elevó una queja por presuntas irregularidades, así que es uno de los primeros estados que está respondiendo y de esta manera a esas denuncias. Estamos hablando de 16 votos para el colegio electoral. Es decir, de revertirse ese resultado en Georgia, esos 16 votos de alguna manera no perjudicarían al cómputo que ya tiene la oficina de Joe Biden. Ahora bien, decías que no está fluyendo, lo decías al principio de tu reporte, Belén, que no está fluyendo como tradicionalmente ocurre, la comunicación y la dinámica que siempre hay entre un gabinete saliente y un gabinete entrante, entre una oficina de un presidente electo y una oficina que es la que produce, si se quiere, el puente de entrada para la Casa Blanca. Y entenderemos y tendremos que decirle a nuestra audiencia que esto va a seguir así hasta que se termine de clarificar y de definir en las cortes de los estados o en una corte federal o hasta en el propio Corte Suprema de Justicia, en la propia Corte Suprema de Justicia, los reclamos a los que ya está listo que el propio presidente Trump no piensa renunciar. Me refiero, no piensa renunciar a hacer los reclamos. Quiero aclarar porque la gente se pone un poco sensible con estos temas. Sí, y no es para menos, Carlos, es una situación que para algunos sí es imprecedente. No se ha dado, por lo menos en la historia reciente de Estados Unidos, que un presidente, digamos, en ejercicio no conceda la virtual victoria. ¿Y por qué digo virtual? Algunos dicen virtual, porque en realidad no se ha definido aún. No podemos, si bien se habla de presidente electo como existen estos, digamos, estos incidentes, por decirlo en el ámbito judicial, y por otro lado, también los estados aún no han certificado las elecciones, y por otro lado, recordemos que en el mes de enero es cuando se tienen que reunir los miembros de este colegio electoral para poder, de manera formal, digamos, realizar los votos para elegir al presidente de Estados Unidos. Así que todavía hay muchas cuestiones que tienen que ir dirimiéndose en el ámbito judicial, en el ámbito legal, y por supuesto que esto es algo que para muchas personas resulta, digamos, sin precedentes en la historia reciente de Estados Unidos. No es algo normal, es algo que algunos sectores ven con preocupación, y por supuesto tenemos que, nosotros que estamos siguiendo las informaciones para tratar de acercar a la gente, tenemos que estar muy atentos y muy pendientes a lo que vaya ocurriendo, porque esto es algo que va cambiando día a día. Mientras tanto, a nivel internacional, más, digamos, líderes mundiales siguen por lo menos poniéndose en contacto y reconociendo la victoria virtual del presidente electo Joe Biden, y se están poniendo en contacto con él. En lo que hace a la agenda del presidente electo Joe Biden, por lo menos hemos visto en los últimos días que él está centrando como mucho de su trabajo, su tarea en esto que tiene que ver con la emergencia de la pandemia de COVID-19, que en Estados Unidos en estos últimos días está teniendo un importante incremento nuevamente de casos. Estamos hablando de un promedio de más de 100.000 casos por día prácticamente. Está subiendo el número de hospitalizaciones en algunos estados, y por supuesto esto trae muchísima preocupación nuevamente, atendiendo que aquí se está ingresando la temporada de las bajas temperaturas, lo cual, especialmente para los expertos en salud, es una nota a tener en cuenta. Así que, al menos hasta que, y algunos incluso hablan que, incluso después de tener la vacuna, esto no es algo que va a ser inmediato. Así que, son las advertencias que también están lanzando los expertos en salud aquí en Estados Unidos en relación a esta pandemia. Sí, es importante lo que decías anteriormente sobre el tema de por qué se le dice presidente electo o por qué es el virtual presidente de los Estados Unidos. Y esto es un poco para que nuestra audiencia, sobre todo en América Latina, donde existe un ente electoral nacional, que es el que cuenta los votos, voy a poner el ejemplo de Venezuela, donde existe un Consejo Nacional Electoral, amallado, tramposo, todo lo que tú quieras, pero en el deber ser, este ente electoral nacional cuenta los votos y dice fulano es el presidente electo. Aquí no existe un ente electoral nacional, aquí cada condado, cada estado, tiene un departamento de elecciones y entrega unos resultados. Esos resultados, al final del día, lo que eligen son los delegados al colegio electoral, que son los que finalmente eligen al presidente. Entonces, no es que los medios están eligiendo al señor Biden, o no es que los medios están descalificando al señor Trump. Los resultados que han entregado los condados y los estados, le dan 290 votos electorales al señor Biden. Y esos resultados también los tiene el presidente Trump. Solo que los está impugnando porque no está de acuerdo con ellos. Y son los resultados que tenemos. Si después de la impugnación se demuestra que esos resultados son producto de una elección amañada, pues entonces vendrá una decisión. Y es importante que lo entiendan, porque hay una acusación de que están eligiendo. No, son producto de un resultado de un conteo que está amañado, lo determinarán las cortes. Belén. Efectivamente, Carlos. Sobre todo, a veces se presta a la confusión porque se habla de proyección. Y usualmente, bueno, por lo menos en la noche de las elecciones, las personas que estuvieron siguiendo hemos visto, en medio X proyecta que el candidato X o el candidato Y va a ser el ganador o es el ganador en ese estado. Entonces, por supuesto que se presta de repente a esa confusión porque es un sistema muy distinto al que estamos acostumbrados en América Latina donde en general tenemos la mayoría o el voto general, digamos, es el que decide. Y en todo caso, en algunos países u otros hay una segunda vuelta si es que no se llega a un 50%. Pero bueno, aquí es completamente diferente. Los estados son los que tienen, digamos, la prerrogativa no solamente de organizar las elecciones, sino tienen todo ese trabajo de realizar el conteo y de oficialmente decir, bueno, en este estado el candidato X o el candidato Y fue el que se lleva los votos electorales. Y perdóname que te interrumpa. Y cada estado y cada condado con su propio reglamento electoral. Hay estados que si la diferencia es menor de un punto, hay reconteo, hay otros en los que no. Hay estados donde el que ganó se los lleva a todos los delegados. Hay otros que es proporcional. Es decir, esa diversidad es lo que de alguna manera, además en una elección tan cerrada, porque hay que reconocer que el país está polarizado, lo hace más difícil. Exactamente. Y también recordemos el hecho de la diferencia que existe entre algunos estados y otros en relación al conteo de aquellas boletas de ausencia o aquellas boletas por correo. Por ejemplo, en algunos estados no se pudieron tocar o hacer el conteo de esas boletas hasta que todas las papeletas de ese día, del 3 de noviembre, se hayan contabilizado. Entonces, por supuesto que eso también generó toda una... No quiero hablar de teorías, pero sí toda una situación en torno a cómo se dieron esos conteos, porque inicialmente existía una tendencia y posteriormente esa tendencia fue revertida. Y por supuesto que eso ha generado toda una serie de reacciones y hay que estar atentos y hay que estar muy pendientes a lo que ocurre ahora en el ámbito judicial. Y recordemos, las elecciones aún no fueron certificadas. Se aguarda que esto ocurra más o menos para mediados de diciembre. Así que vamos a ver si existen resoluciones judiciales antes de la fecha de la certificación. Así es. Y yo me he emocionado tanto en la conversación que se me olvidó que usted estaba debajo de un aguacero. Así que no la expongo. No la expongo más. Te envío un gran abrazo. Cuídate mucho. Y gracias, Belén. Como siempre, tu reporte completo y detallado. Muchas gracias. Un placer y hasta cualquier momento. Hasta las próximas horas, amigos. Belén Mora, periodista de nuestro servicio informativo de La Voz de América. Y es exactamente como le acabamos de decir. Aquí nadie tiene la verdad en la boca. Aquí hay 50 estados. Cada estado tiene un número particular de condados. Cada condado tiene un departamento de elecciones. Y cada uno tiene su propio reglamento. Basado en eso, se sacan unos números. Hay unos números que se terminan primero porque el reglamento lo permite. Otros se sacan después. Y ahí están los totales. Que esos totales sean verdad o sean mentira es lo que está determinando la Corte. Porque hay uno de los contendientes, en este caso, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dice que hubo irregularidades. Si se demuestra, entonces, esa totalización que tenemos va a cambiar. Si no se demuestra, se queda como está. Y el próximo 20 de enero se juramenta o se inaugura, como se dice aquí, al nuevo presidente, al presidente 46 de los Estados Unidos. Nosotros, antes de irnos a la pausa, vamos a cambiar de tema y vamos a hablarle de Barbecue 58. Porque Barbecue 58 es de verdad una experiencia distinta a la hora de usted comer carne. Y se lo decimos todos los días. Ayer estaba viendo el programa Lo Buenas Noches y Carla apuntaba una de las características que le da esa condición especial a la carne de Barbecue 58. Y es el humo de nuestros ahumadores. La carne que queda completamente sellada, ahumada, pero que cuando usted la corta, mantiene su jugo, por decirlo así. Ese jugo de la carne que tiene un sabor único. Amén de nuestras sales artesanales. Usted tiene que venir a Barbecue 58 y vivir esta experiencia distinta. Estamos en el 9136 de la calle 25 frente al headquarters de la policía del condado Miami-Dade. Venga, Barbecue 58. Barbecue 58. Our grill, our grill. Ya venimos. Abogado. 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 Abogado.